¿Estás bailando? ¿Estás bailando? ¿Estás bien? ¿Sí? No. No. Estamos buscando a Nemo. ¿Por qué? Bueno, iba a decir algo y me cayó. Sí. Amigos, tenemos el... ¡Dale! ¡Dale! Tenemos el honor de presentar a nuestra abuela, a la señora. ¿Señora o señorita? Ahora le preguntamos. ¿Estás soltera ahora? ¡Mamadora! ¡Fuertes aplausos, viejo! ¡Gracias, gracias! ¡Hola, abuela! ¡Hola! ¡Hola, abuela! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Estamos bien, estamos en composición, abuela. Estamos al tono. Así, con el fondo que tenemos está perfecto. ¿Te gusta la camperita esa? ¡Qué lindas las medias, abuela! ¿Te quedan bien? Rojita, ¿te gusta, Tamara? Me encanta, me encanta. ¿Cómo anda, abuela? ¡Me encanta! ¡Está re lindo! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Estoy flaco! ¡Estoy flaco, sí! Sí, sí, sí. ¿No que es así? Sí, sí, sí. Pero dura un poco lo otro. Esto está por la brava. Lo otro dura muy poco. Pero nadie se quejó hasta ahora, así que... Eso sí. No, pero no se quejó nadie. Pero vuelve, abuela. Pero lindo es que se quejen de vez en cuando. Bien. Abuela, señoras o señoritas ustedes. Y yo ahora estoy viuda. ¡Hola, abuela! ¿Ves de Oda? ¿Ves de Oda? ¿Ves de Oda? Venga, cuidado que está bajito, eh. Es bajo esto, eh. Sí, está bajo, guarda. Despacio, despacio. ¡Ah! ¿Por qué tienen que dejar una vela? Porque cuesta, viste que más... No, la verdad que estoy, sí, estoy sola ahora. En cuanto a Casorio, digamos. Claro. Sigo saliendo con el brasilero. Sigo con el brasilero. Sigo con el brasilero. ¿Dónde vive el brasilero? ¿Vive allá? Vive, sí, en Brasil. ¿Ah? No sé muy bien cómo es la vida de él allá, viste, pero... Ah. Viene de vez en cuando acá, una vez por semana, así. Me saca tres, cuatro días y se va de nuevo. Y hablan por Skype. Eso me dijo que me lo baje. ¿Cómo es? Skype. Skype. Es un programita en la compu. Con la camarita usted se puede charlar como si esta persona estuviera ahí delante de usted. Eso está bueno. Eso es por lo que hablaba la chica esta con Messi, que después salió en todos lados. Exacto, claro. Sí. Porque generalmente por ahí se tiene... ¿Generalmente? Se puede ver. Sexo virtual. ¡Opa! Lo dijo. ¿Ustedes tuvieron alguna vez en ese virtual? No. ¿No? Usé Skype una sola vez en mi vida con una amiga, la primera vez que lo usé y nunca más. ¿Y con tu amiga no tuviste ese... No, no, no. Yo estoy pensando en bajármelo porque me dijo el brazuja que con eso podemos estar más en contacto. Igualmente él seguramente se va a tener que poner lejos de la cámara porque no da el tiro. Claro. Claro, porque él es más grande del mundo. Claro, claro. ¿Vos sabés que el otro día me dice, vamos, venga, sé que yo la espero. ¿Qué hace yo? Todo un tramo ya que hizo. Me mandó una camioneta que me fue a buscar y me llevaron ahí a Federación a las Termas. Las Termas. Me dijo, ¡ay! Tú. Sí, estar así de indisponida. No, yo estaba ahí. Sí, de lo otro. No, yo estaba ahí, viste, y entonces empecé a ver las burbujas que salen. Digo, la mierda, que esté caliente, estoy hirviendo. Claro. Pero digo, no, se me cocina el conejo si estoy acá como dice. No, era, era nomás las burbujas esas que quedaron. El de la Termas, claro. Pero qué grande, ¿qué es eso? Sí. Qué lindo, ¿no? Cómo está creciendo. Y él me dice, vamos a invertir acá, me dice. Vamos a comprarnos algo para tener acá. ¿Qué quiere tener la pileta? En Federación. No, dice que quiere comprarse un lote. Un terrenito. Para tener como nuestro nidito de amor. Le digo, un poco lejos, volar hasta allá. Claro, todo, cada dos, tres días, va a ir y volver. Claro. Pero está contento, el lugar está bueno y está un lote ahí hasta ochenta mil pesos con él. Ah, mirá. Te compras un lote. Podemos hacer una vaquita entre todos. Ese, dale. Porque en todos lados, viste, todos hablan de dólar y ese es un precio normal en dólares. Claro. Pero estáis de ochenta mil pesos, tenés un lote para hacerte una casita. Ah, bueno. Y yo le dije, dale para adelante, si no lo pagamos en cuotas. ¿Usted tiene ahorros, abuela? Tenía. ¿Tiene población de privilegio usted, abuelo? No, yo, ¿qué voy a tener de privilegio? O sea, gata, pago los remedios. Si no fuera por este, ahora me pone la plata en la cartera, por así de siempre. ¿Cómo le va a pagar la cartera? Claro, porque él es... ¿Usted es una mujer mantenida? Sí. Yo ahora hago lo mío, digamos así, yo lo atiendo al muchacho, él se queda contento y me deja siempre un billetín. ¿Una propina? Claro, una propinita. Bueno. Ustedes nunca tuvieron... No es un trabajo muy digno. No. Lamentablemente nadie me pagó por tener sexo conmigo. Pero ¿sabes qué? Yo me dejé de hacer problemas por banalidades, como qué sé yo, cuánto cobro de jubilación, si llego con los... Yo me dejé de hacer problemas por esas cosas. Claro. Ahora lo único que me preocupa es si Tinelli vuelve o no vuelve. Ah, y a nosotros también. Y sí. Cosas importantes, señora. Cosas importantes. ¿Qué número decime? ¿Qué número? ¿Dos, nueve, diez, doce, tres? Aparentemente cerró con el nueve. ¿Nueve? ¿Con el nueve? Es que bien. Pero también puede ser que cierre, no sé, con alguien más de arriba y le den una señal. Claro, y sea Tinelli TV. ¡Ay, Tima! Y sería como un gran hermano. ¿Ideas TV? Podría haber. Ahí podríamos ir a buscar trabajo. Sí, ahí sí, claro. Ay, vos decís. Lo que sí... Ahí estamos viendo. Los otros días salió una nota en una página de un periódico reconocido que decía gracias a Dios los argentinos tendremos un año sin Tinelli. Yo te digo que no, porque Mariano estuvo hablando con algunas estrellas de la farándula que ya están comprometidas con el bailando. Bueno, ¿quién era? Hablábamos. Virginia Gallardo. Virginia Gallardo lo mencionó. A esa le baila ya. Sandra Villaruel también dijo que ya estaba. Esa me caso, abuela, eh. Pero le baila, eh. ¿Le gustaría para mí usted? Yo creo que con Virginia vos haces una buena parte. Con Virginia. Te va a costar abrazarla porque te va a quedar lejos igual. Te va a quedar lejos con una mesa adelante. Y atrás también. Pero bueno, para mí que sí vuelve Marcelo. Pero el año pasado también se hizo rogar. ¿Se acuerdan? Que el año pasado se atrasaba, el comienzo se atrasaba, se atrasó como un mes y medio. Nosotros quisimos hacer lo mismo este año. Vos imagínatelo a él de vacaciones, ¿no? Con esta chica como que se llama la rubia. Guillermina Valdés. Valdés. Con esa chica, ¿entendés? Están los dos ahí haciendo sus cosas y de golpe lo llaman y dicen, che, voy a tener que volver. Déjame dejo. Andátela. Andátela. Estoy acá. Sigan con Dale la Torre. Sí, tenés razón. Sí, ya voy a volver. No. Cari, calor era, ¿no? Tiene calor porque está disfrutando del Caribe. Claro. Dice, te lo dejaste. Dale, dale. Picando la pelota estaba. Claro. Imagínate si va a querer volver. Sí, no, no, no. Claro que no. Los canales están todos desesperados. Yo digo… Porque no tienen material. Claro, no tienen de qué agarrar. No tienen de qué… ¿De qué hablamos? Hablamos de la rincón que la rompió Nueva York. Claro, en un Cantobar aparte, ¿no? En un Cantobar la rompió. Pero si está teniendo… Usted la rompió, ¿dónde fue que hizo su show en…? En España. No, en Alemania. Ah, en Alemania. Y no salió usted en Dale la tarde, lo de Del Moro. No. ¿Por qué? Sí, es lo mismo. Usted tuvo más reconocimiento, abuela. Hay que hablar con el manager. El tema es el talento. El talento, el tránsito lento. Claro. Sí, sí, sí. El talento es el tema del manager. Y ahora, más o menos, el quilombo que hay en toda la televisión, con esto de que tienen que vuelve o no vuelve, lo van a compensar Monte y Rocasalbo, ¿viste? Vuelve rumores. Vuelve rumores. No, no se va a llamar rumores. No se va a llamar rumores, claro. Pero vuelve la dupla de rumores de aquella época. Ella dice que va a ver si otra vez te acordás que hacían. Eso tendríamos que hacer nosotros. ¿Qué trencito? Un trencito. O sea, un trencito. Bueno. Ya está, compró. Compró el trencito. Que lo hagan. Háganlo ahora. ¿Usted está detestido, abuela? Yo, si querés, te hago de furgón. Si hicimos un montón de veces trencito acá bailando en el piso. Cuando había bandas. Yo sé que animaste a vos de furgón. Estoy transpirando. Maquillaje, por favor. Victoria Weinstock. Bueno, chicos, lo que pasa es que tienen mente podrida ustedes. ¿Qué querés que te diga? No. No, pero parece que ella dijo, viste, que no van a hacer el trencito así porque sí, nada más. Que ella le va a preguntar a la gente. Y si la gente dice que vuelve el trencito, vuelve el trencito. Si la gente dice que no vuelve el trencito, no vuelve el trencito. Y yo pensé en el Carlos. Ramal que para, Ramal que cierra. ¿Te acordás? Tóquense lo que quieran. No, no, yo no soy supersticioso con esas cosas. No, yo tampoco creo en esas cosas. Sí, la ayudo si quiere. A tocármela. Bueno. Amigos, tenemos... ¿A usted le gustan los zapatos? Sí, me gustan mucho. ¿A usted sus zapatos están muy buenos? Hacemos un llamado a la solidaridad. Por favor. Yo tengo la pata un poco grande, porque soy de hueso grande. ¿Cuánto calza, abuela? 42. A la pena. 42. Si hay alguno que pueda ayudarme con un zapato, 42 por ahí. ¿Le podemos preguntar a esta señora que vas a presentar ahora? Silvi, Geronimi, vamos a ver la nueva colección de zapatos para las chicas que están ahí mirando implicados en la tarde. Adelante, por favor. Para el programa, una posibilidad que es el Michel, que es un modelo que está abordado, que cuenta una historia. Ahora se lo voy a mostrar. Sería la historia de amor entre París y Buenos Aires. Entonces, acá está escrito. Y a de l'amour dans l'air de París a Buenos Aires. Que tiene el tema de la raja, el tema de los lunares. Esa tela es una tela italiana, esa tela es francesa, con el moñito. Todo ese trabajo que es como de un transfer de cebra sobre la gamusa. Y además, es un zapato que, con todos esos colores y toda esa onda, también tiene esa cosa de que te lo puedes con un jean y te da un look. Te lo puedes con un vestidito negro y te da otro look. Este, que es la comodidad. O también, si quieres ser como más alta y más fashion, este. Plataforma interna, plataforma externa. Es para una novia que tiene ganas de pasarla bien, de saltar, de bailar hasta las ocho de la mañana, sin parar. Y de seguir alta toda la noche. Un saludo grande. Muchas gracias de haber venido hoy a visitarnos. Y hasta pronto. ¿De qué manera? Qué barba. Me encantaron esos zapatos. ¿De qué manera se puede bailar o estar toda una noche con ese tipo de zapatos? Y ella lo explicó. Porque tiene plataforma interna, plataforma externa. Vos estás altísima, divina. Y la sensación en el pie no es tan grande, porque al tener tanta plataforma, los 20 centímetros de tacos se te reducen a la mitad. Sí, pero digo, el pie está hecho para pisar así, no para pisar así. No. ¿Cómo no? Callate, no entiendo nada. Si no pones así, no paras la cola. Necesitas que se levante. Igual ella es como una Marta Menujín de los zapatos, ¿no? ¿Viste? Ese que tenía todos los colores. Claro, la vi con tanto diseño, tantas cosas. Es como una Marta. Además, la parecida. Hay que tener buen gusto para poder combinar bien el cebra del animal print con los lunares de colores. ¿Y viste cómo quedó? Con la línea fluo. Sí. Y después que el gatito, que sea el lamour parís. Igual pobrecito, hablando de zapatos. Sí, pobre. Es más aburrido para un hombre que recorrer vidrieras con la mujer. Ayer me decían, ah, te estabas re contento con la charla de Piqué. Bueno, estamos rodeando de mujeres, hay que asumir. Es que cada vez somos más mujeres acá. Pero la pregunta es la siguiente. Unos zapatos de estos deben ser zapatos de alta gama, ¿no? Deben ser zapatos caros. Sí, aparte viste que ella decía que esta tela es de Italia, esta tela es de Francia. Son de alta cama también, porque te quedan bien para subirte como estás alta. Claro. Y aparte, si se pone esos zapatos, hay que ir a la cama. Podés dejarte los zapatos puestos. Sería, ¿no? Ah, bueno. Qué imagen, ¿no? Yo me dejé muchas veces. Ah, el viejo. Yo me dejé muchas veces los zapatos puestos. Estos, ¿no? Los dorados. Me preguntaba, ¿uno gasta ese dinero en esos zapatos? Porque las zapatillas de hombres también están caras, pero las zapatillas generalmente diferentes el hombre que las usa todos los días. Claro. Tiene los zapatos. ¿Cuántas veces se puede usar unos zapatos de estos? Un montón de veces. Sí, sí, está bien. Pero usted se los compra. No puede venir todos los días con esos zapatos porque la vez sí tiene olor a pie. No, no, no. Imagínese. Bueno, pero si vos tenés muchas ocasiones en las cuales salís, te los pones una vez por semana, una vez cada 15 días. También depende de la temporada, ¿no? Obviamente. Ella nos mostraba zapatos que eran bien de primavera a verano, muy coloridos, y zapatos que eran más oscuros de otoño e invierno. Y también los de novia que mostró al final que eran un sueño. Hablando de hombres, hablando de mujeres, vamos a ir a la pausa, pero en el próximo bloque vamos a tener la merienda de los viernes, que vamos a ver cuál es la consigna de este día viernes. Y también, obviamente, la vamos a estar apoyando junto a un tape, porque las cámaras implicadas han salido a la calle a preguntar la consigna que todavía no la sabemos, abuela. Hay que apoyarla ella, ¿la vas a apoyar? Sí, ahora la apoyo. ¡Bien! Bueno, tenemos un video.